¿Te gustaría jugar como Toni Kroos, Gaby o Pedri? Vale, pues este es el vídeo correcto, ya que en este vídeo te voy a dar todas las claves que necesitas si quieres ser mediocampista. Y no te voy a decir lo típico que te dicen los youtubers de que practiques más, todo lo contrario. Te voy a dar todas las claves que a mí, a mis compañeros de equipo le han servido para llegar a División de Honor. Antes de todo, chavales, me presento porque yo sé que no me conocen, yo soy motivación, ¿vale? Yo juego actualmente en División de Honor aquí de España y bueno, sinceramente, no os voy a dar consejos por daros. Todo lo contrario, o sea, yo soy mediocampista y también por eso, lo he oído hablando con mi compañero. Por lo que hemos llegado a una conclusión, a una serie de consejos que debes de hacer para mejorar y para obviamente ser titular. Vale, yo actualmente soy titular, así que obviamente hacer lo que os voy a decir ahora porque no vais a arrepentir para absolutamente nada. Hermanos, si eres mediocampista, primero de todo quería darte la enhorabuena ya que es una de las posiciones más difíciles. Básicamente eres el equilibrio del equipo, por lo que deberás ser muy bueno. Pero con los consejos que te voy a dar, créeme que vas a ser muchísimo mejor. Así que comenzamos. De todo, hermanos, si quieres ser futbolista, suscríbete al canal porque de verdad eres uno más. Y aquí todos los hermanos te van a recibir muy, muy, muy bien. Así que hermanos, te recomiendo muchísimo que te suscribas y que seas un colega más. Vale, a partir de aquí te voy a tratar como un colega, ¿vale? Porque yo ya supongo que te has suscrito. Así que es por esto que comenzamos con el primer consejo. Este es que debes de incrementar tu velocidad. Normalmente los mediocampistas no son muy veloces. En el caso de Sergio Busquets y bastantes más. Pero últimamente los que están de moda tienen muy buena velocidad. Por esto que en la actualidad el fútbol se ha vuelto muchísimo más físico que nunca. Así que actualmente necesitan, por ejemplo, Pedri o Gaby. Estos son atletas, o sea, corren muchísimo. Y sinceramente es el fútbol del futuro. Este, pues no sé, por ejemplo, Busquets tampoco corría tanto, Iniesta, Xavi. Pero obviamente el fútbol cada vez se va modernizando o va cambiando, mejor dicho. Así que es por esto que lo digo porque vais a necesitar mucha velocidad. Y es por esto que debes de trabajar el tren inferior, ¿vale? Chavales, aquí os voy a dar lo que tenéis que hacer, obviamente. ¿Y cómo se trabaja el tren inferior? Vale, pues con sentadillas, con sentadillas isométricas, con fancadas, con ejercicio también para los gemelos. Todo eso, o sea, básicamente es poner las piernas fuertes para que lo entendamos. Además de esto, tienes que correr con balón, ¿vale? Porque es que si no, en el partido, pues va muy bien que hagas todos estos ejercicios. Pero es que si no tienes práctica con el balón, créeme que no vas a llegar a ningún sitio. Vale, hermano, ahora pasamos con el segundo que es que no hagas faltas. O sea, intentas aprender a quitar el balón de una forma que no sea con faltas. Por ejemplo, tampoco seas como Casemiro, que estás haciendo falta cada dos por tres. Porque luego cuando tengas que hacer una falta que sea normal, en plan, que sea necesaria, o te sacan roja o no la vas a poder hacer. Así que coge muy bien las faltas que hagas y si vas a hacer alguna falta, pues que no sea fuerte. O sea, que no sea una tontería, ¿vale? No sé si me entendéis, chavales. Por ejemplo, Modric solo hace falta cuando la tienes que hacer. O es el caso también de Valverde, porque Valverde, no sé si acordáis, en la final contra el Atlético de Madrid de la Supercopa, creo que fue, que le hizo una pedazo de falta a Morata, si no recuerdo mal. Es el tipo de faltas que me refiero. Vale, hermano, y para mejorar esto, lo que tienes que hacer es practicar en los entrenamientos, porque es que si no, de otra forma, no vas a poder practicar para nada. Chavales, antes de pasar a la tercera, recuerda que os suscribáis, hermano, porque créeme que vas a recibir esta información y muchísima más, y créeme que vas a llegar a futbolista profesional si te suscribes. Ahora, sin más, vamos con la siguiente, que debes de mejorar tu control de balón. Obviamente, esto es una pieza clave que debe tener. Medio campista y mucha gente no sabe cómo se puede mejorar. Pero, hermano, creerme que es más simple de lo que parece. Os pongo un ejemplo, ¿vale? Porque yo soy medio campista y yo lo que hago es irme a la cancha, aquí en la ciudad, a jugar partidos de fútbol sala, porque aquí, en el fútbol sala, la presión es muchísimo mayor, por lo que va a tener muchísima capacidad de reacción. Por lo tanto, velocidad en el pase, en el control, velocidad en todo. Esto es algo que casi nadie practica, ya que se creen que comentar fútbol césped no tienen por qué practicar el fútbol sala, pero estás totalmente en lo erróneo si piensas así. Déjame por los comentarios qué posición eres y de qué quieres que sea el próximo vídeo, ¿vale? Para yo tenerlo muy en cuenta. Y también quería recordarte que eres un máquina si estás aquí, o sea, veo muchísimo compromiso por tu parte, es por esto, que llegará muy lejos. Así que vamos con la cuarta, que es tener visión de juego. Hermano, un mediocampista debe tener visión de juego. No hay ningún mediocampista que no tenga esta cualidad. Esto, pues, básicamente se puede practicar en los entrenamientos, aunque también viendo vídeos de jugadores que están en tu posición. Realmente, a lo mejor no es la misma realidad, pero puedes hacerte una idea de dónde está tu compañero, de dónde está el compañero que se tiene que posicionar. Por ejemplo, tú se la pasas a un extremo y sabes más o menos dónde está ubicado. Así que esto, hermano, es muy importante. Ojo, chavales, con lo que voy a decir. Ponte un referente que sea de tu posición. ¿A qué me refiero con esto, chavales? Por ejemplo, es que me da igual si es de tu liga. O sea, si tú has mirado a una persona, o sea, que es muy buena de tu liga, que está en tu posición, ve a ver partidos suyos o míralos por YouTube o lo que sea. Pero créeme que a la larga vas a ser igual o mejor que él, porque tú lo que vas a hacer es coger esas cualidades que más te interesen. Esto es una de las cosas que a mí más me ayudaron para mejorar y que os la comparto, chavales, que os estoy compartiendo absolutamente todo lo que necesitáis saber. Porque, chavales, obviamente también puede ser un referente que tengas tú de algún equipo grande, del FC Barcelona, del Real Madrid. Por lo tanto, vas a tener tus virtudes, tus cosas, tú mismo has creado. Pero aparte de eso, vas a coger lo que más te guste de otro futbolista y lo vas a implementar a tu juego. Esto, hermano, marcará muchísimo la diferencia. Y la última, chavales, yo creo que la más importante de todas es que tengas un toque preciso. Que tengas un toque preciso es que no te quedes media hora con el balón, ¿vale? Esto significa que recibas el balón y al instante lo pases, ¿vale? A ver, al instante tampoco, esto claramente depende de la situación, pero generalmente, si hay algún rival detrás tuya, pues no te vas a quedar con el balón. Aunque también puedes regatear, ¿eh? Regatear también es muy importante, pero obviamente lo más importante es que tengas ese toque preciso que se puede practicar, al igual que la tercera, en una cancha o en una pista, ¿vale? Como aquí se dice en España, de fútbol sala. Y un tip, hermano, que yo tengo para todos vosotros, ya que estáis aquí, estáis presentes en estas alturas del vídeo, yo creo que lo merecéis. Piensa antes de recibir el balón. O sea, esto a mí me ha cambiado muchísimo la mentalidad, ya que siempre estaba pendiente el rival más que hacer con el balón cuando me lo daba. Así que esto a mí me ayudó muchísimo concentrarme ya cuando recibo el balón, a ver lo que hacer con él. Y el último consejo, chavales, que os lo recomiendo muchísimo, es que deis el siguiente paso. Y me preguntarán, hermano, motivación, ¿cómo queréis que dé el siguiente paso? Vale, pues aquí tengo en la descripción un link. Obviamente eso está reservado para esas personas que tienen dos cojones y que realmente quieren ser futbolista profesional. Y ahí les estoy revelando todos los consejos que a mí me han llegado. El banquillo izquierdo ahora está jugando en división de unos juveniles del Roda Fútbol Club. Así que nada, chavales, muchas gracias por quedarnos hasta aquí. Espero que les haya gustado. Si es así, suscríbete, por favor, hermano. Espero que sea uno más. Y nos vemos en el siguiente vídeo.